Música Muy buena gente, aquí No Mercy Gaming continuando con el gameplay de Fallout Así que la última vez habíamos terminado con la mayoría de las misiones aquí en Ciudad Artedero Y luego de terminar la mision de deshacernos los calaveras se había guiado Y creo que encontré una forma de deshuguearlo, porque acá debería aparecer otro compañero Y bueno, no nos aparecen los personajes, pero Sí, aparece el compañero Bueno, otra cara nueva Me quedo hace una patada y sale mi viajero Pero esto parece distinto, ¿tomas un trabajo conmigo? Claro, maravilloso Espero que no te importe que la bebida esté aguada Que irrigan los barriles de cerveza como si fueran maceteros ¿Cuál es tu historia? Yo te pedí preguntar lo mismo por la amistad Yo la haré primero Me llamo Ticho, vengo del este De lo que solía ser nevada ¿Cómo sobreviviste a los peligros? Se han entrenado mucho y tienen buenas armas ¿Tendré que le he preguntado al otro primero? Me voy a la ranger, entonces le enseñó todo lo que sabía mi padre Papá hizo lo mismo conmigo Se hace bastante como para no beber agua que reluce y esas cosas En serio, es duro sobrevivir en estos tiempos Debe tener muchos conocimientos Sí, bueno Mi familia me enseñó todo lo que hay que saber sobre supervivencia No bebas el agua que está completamente limpia y libre de insectos y moho Por ejemplo, solo el agua venenosa o reactiva estaría tan limpia en un entorno salvaje Muchas cositas que hay que mirar, ¿sabes? ¿Cómo qué? Si tienes tiempo podemos repasar algunos consejos Claro, sería estupendo Espero que mi pequeño curso introductorio te haya servido de ayuda Adiós Wow, no tan rápido, nunca ha terminado en presentarme ¿Recuerdas cómo te llamas, coratero? Soy no mercy Muy, eh, aquí vine a encontrarte, empieza con cuidado, colega Bueno, eso lo que acá va a hacer es subirme vía al aire libre No me acuerdo cuánto, pero algo de haber subido Eh, y ahora tengo que, a ver Vale otra vez, en qué puedo ayudarte Ya terminé con todas las misiones acá, básicamente Si no te he pedido que limpies estas ciudades, me gustaría contar con tu ayuda Bueno, ya es hora Continuemos amigo mío Borremos las calles Recomiendo acabar con gizmo, si no te importa Ya lo hice 300 de experiencia Bien Es muy bueno tener otro compañero más Y con eso No sé No sé, creo que hay otro compañero más que se fue ya la va a obtener Bueno Armas Voy a usar lanzas, pistolas pequeñas y rifles No recuerdo esto Tiene escopeta No tiene equipada, pero tiene cartucho de escopeta Así que es escopeta Ian Pistolas Enmetralladoras También se arregla en cuchillo Bueno Le di el águila del desierto a él, pero No consigo una mejor arma, debería equiparlo mejor Es metralladoras Así que me parece que si le doy el rifle no lo va a usar O la escopeta Este rifle creo que no Está bien Bueno, lo que es importante Ahora tenemos un muy buen grupo No es solo Ian Tanto el perro, que se llama Albóndiga por cierto Cuando le habían pegado vi el nombre Le presté más atención cuando gritaba Y bueno Creo que lo único que se podría hacer es lidiar con el médico ¿Qué hago con este médico? Me parece que solo voy a informarme de qué es lo que está haciendo Y hablar En ciudad Del eje A ver si se puede hacer algo allá Porque allá está el policía Tal vez se pueda denunciar Si está acá, puedo ir abajo Bueno, esta conversación ya la detení Así que voy a preguntarle Listo Tengo la información clara de que estaban vendiendo cuerpos humanos ¿Esto me falta para subir? Es poquito En el siguiente nivel voy a recibir una extra Bueno Bueno Que tengo la hermandad Lo que hay no Si Voy a visitar ahora para que me den la misión Pero voy a ir al eje después El norte de una pequeña construcción rodeada por una alhambrada Guardias amenazadores con pesadas armaduras patrullas en el área ¿Para ahí? ¿Para ahí? ¿Estás viendo a Cabot? ¿Dónde iniciar la hermandad de Acero? Hola y bienvenido a la hermandad de Acero ¿Puedo preguntarte qué haces aquí? ¿Quién es? Yo soy Cabot Pero tú no me has contestado ¿Puedo ayudarte? ¿O sí que quieres saber? Hay algunas preguntas en mi trabajo Te puedo preguntarles mi trabajo ¿Puedo venirme a la hermandad? Estupendo Espera un momento Veré que tienes que hacer Bueno He hablado con el anciano mayor Y me ha dicho que no puedo unirse cualquiera Dice que primero debes hacer una búsqueda Un tipo de búsqueda Tienes que ir a las ruinas A la orden antigua Perdón Tienes que ir a las ruinas de la orden antigua Está al sur de aquí Tienes que entrar y volver con algo que pruebe que has estado allí ¿Cómo sabrás que lo traigo de ese lugar? Tecnología punta Allí dentro hay cosas que nunca habrás visto Ah, también hay radioactividad ¿De acuerdo? ¿Lo harás? ¿Sí? ¡Fantástico! Solo tienes que volver con un objeto Buena suerte No puedo creerlo ¿Lo van a mandar ahí abajo? ¿Lo van a mandar ahí abajo? Bueno Con esto tengo la misión y ya Más adelante lo voy a hacer Ahora no Ahora me voy para el G Cementerio está acá Cementerio está acá No, este es cementerio Este era Necropolis La de ellos Un solo escorpión y el lado Interesante De pronto salió de la nado el escorpión rata a terra Vale 110 puntos más de experiencia Todo bien Tengo Bebé Ah, tendré que poner las otras De estas Y ya que te voy a llevar también Este El lado cargado Listo Continúo muy bien Bueno, ahora sí Eje Centro de la ciudad Antigua Mercaderes Me parece que lo primero que voy a hacer Es ir a los mercaderes Porque ahora tengo las chapas El agua Eso me va a dar más días No tengo 103 días Pero no importa A ver si le acepta 1000 Eh, eso me va a presentar 1000 Comentifico Me parece un gusto Tienes que apuntar el tiempo de pagarse al preciedora Vale, aquí está el dinero Vale, puedo mandar la primera caravana a tu refugio hoy mismo Pero deberías saber que las caravanas se ven bien en el desierto Por lo que si toman Por lo que si toman Esta ruta serán una presa fácil para cualquiera que esté interesado en localizar tu refugio ¿Aún quieres que sigan esta ruta? Si, el refugio necesita agua Vale, saldrán dentro de un par de horas 1000 puntos de experiencia Bien, subió el nivel Bien, subió el nivel Eh... 203 días ahora Cuerpo a cuerpo no voy a estar peleando Este puede ser interesante Este está bueno porque te dice Cuanta vía le queda O sea, la vía total y cuanta vía le queda 2 Bueno, a cualquiera que selecciones Cuando lo examinases Muy útil Ay, por ahora no está bien Tengo buena computación 2 puntos más de año Es algo significativo Sobre todo con las ráfagas Este es un buen candidato Ah, tengo un montón disponibles Más críticos Más críticos Un 5% más de chance Percepción... Uff, hay unos cuantos, eh O sea, este te ayuda Con la puntería Pero cuando tenés suficiente habilidad Ya, este no tendría mucho impacto Este te permitiría Entrar en combate antes De tener una escuencia más alta Me desútil Este no hace falta Este podría ser bastante útil Aunque no es algo muy Confiable, ¿no? Y al tirar crítico más seguido Siempre va a ser útil Más peso, creo que ya con lo que tengo estoy bien No, no, no No, no No, tampoco Este no hace falta Siempre que se preste atención Empatía Iglesia Es... Llegas, también me agrada Eso es ... Uncillos rápidos no estaría nada mal No, creo que voy a elegir, no, daño adiciona, vamos con daño adiciona con alcance, daño extra con alcance, porque va a tener un impacto bastante importante, sobre todo con ráfaga, una vez que pegue con ráfaga va a hacer mucho más daño, no me acuerdo cuántos golpes tira, pero es por cada ronda de disparos, si esta, creo que dispara 10 balas, porque el cargador tiene 30 y en 3 ráfagas lo hacías, así que serían 20 más de daño por ráfaga, es muchísimo, tiene un impacto muy importante en todas las armas que tiene ráfaga, en el resto es una cantidad módica, vamos con esto. Tengo un poco más de vida, por subir de nivel simplemente, bueno, me parece un poco más de troqueo podría llegar a ser útil para conseguir más libros, porque vende muy caro la bibliotecaria, pero eventualmente voy a tener el dinero. La anzúa lo tenía muy bajo, me estaba costando bastante bien algunas cosas, vamos a dejarlo ahí, un poquito, un par de puntitos más, un poco más en la forma de energía, eventualmente voy a empezar a subir, A ver estamos. Bueno, ya ligué con esto, había un hombre que necesitaba ayuda, pero tenía nivel bajo, era que subí dos niveles más, vamos a ver si me deja. Era este de acá. Ah, y este es Bob. Vamos a guardar la partida, vamos a hablar de tal que se pueda hacer un Bob. Vení Alicia, de Iguana propiedad de Bob. Un lugar para toda la familia que sea. Un pinche Iguana. Por encima de Decker. Creo que tenemos que hablar del Dr. Morby y de sus ingredientes secretos. ¿De qué estás hablando? Sus ingredientes secretos. ¿Cuánto tiempo debe pasar antes de comprar el amargue? ¿Qué utilizas? ¿Humanos, mutantes o una mezcla? Menos factura. Si has perdido la memoria, puedo hablar con el Sherry. El plato del día está hecho con personas. ¡Está hecho con PERSONAS! No tan alto, no necesito que se entieras todo el eje. Creo que no fui amable. Que tengas un buen día. No. Ya sabes, la comisaría de policía, está al otro lado de la calle. Tendré que darme un paseíto. Puedo hablar más alto, pero también puedo callarme. El ruido es barato. El silencio es caro. No sé si le voy a la comisaría, lo que dice. Espera un minuto. Tengo que encontrar una manera de ponerlo a jugar. Una manera de cerrarme los picos matándome. No lo siento, no hay trato. Bien, ¿qué saco de esto? Bien, ¿cuánto quieres que te pague? Sí. No creo que se haga el chantaje. Continúa. Bueno, mejor mientras lo menos me van a cruzar. A ver. Volver a hablarle y decirle lo mismo, creo. No, no lo voy a chantajear. Prefiero denunciarlo. O sea, después de todo estoy haciendo un personaje que es bueno. Si fuera un personaje malvado, definitivamente lo estaría chantajeando. Qué mas secreto. ¡Soy-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la... Con el señor, me llamo Justin Benint. Te ongare en la ciudad, puedes hacer algo por ti en este magnífico día. Tengo que denunciar un crimen. ¿Ahh? ¿Es serio? No siento, no te puedo decir... No te puedo decir. No te voy a matar. Ah, no se puede denunciar este crimen, que lástima. Bueno, por ahora lo vamos a dejar. Vamos a hablar con el hombre este, a ver si ahora nos deja ayudarlo. Después de formar el sol ya tengo suficientes problemas. Lo vemos, ya puedo ayudarles. Esta es una tragedia, créeme, es como antes. Tengo una pequeña granja fuera de la ciudad y hace unos días una pandilla de piratas salió de... No sé dónde y convirtió mi casa en campamento. Mataron a Huxley, mi burro. Me amenazaron de muerte si me atreví a volver. No, solamente dime dónde y yo me haré cargo del rey. ¿De verdad lo harías? Sabes que yo no me atrevo a volver. ¿Por qué no vienes a avisarme cuando pueda volver a casa? Perfecto. Tengo las armas cargadas. Pero vamos a ponerle anti armaduras. Vamos a guardar antes de empezar a pelear. Siete enemigos. No hay nada en las afueras. Muy bien. Vas, nos ha llevado 95. A ver el daño, 66 puntos de daño nada malo, vamos a hacer que salgan, así todos pueden pelear. No voy a poner a Rafa con el perro ahí, no lo voy a hacer como pura pobrecita, no lo podría hacer. 95 puntos de daño, no fue crítico, sí, ese bonus, o sea, ese extra que agarré es impresionante en lo que suma. Lo mató de un ser borrachico, bueno, después se comió un disparo supongo. Hablóndiga, es un gran perro. La ticho, pegó mi. Y con eso termino. Eso fue muy sencillo ahora que tengo tantos compañeros. ¿Quién diría que está en peligroso la bóndiga, no? Está lleno está. Vamos a darle todo lo que no necesito llevar y puedo vender. No, era muy bueno. Gracias por ver el video. 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 Bueno, no ha podido dar elecciones a esos piratas. Mi hogar está de nuevo seguro. Claro que sí, tío. Oh, muchas gracias. No tengo riquezas con las que pagarte, pero aquí tienes este rifle por haber salvado mi casa. No me dio experiencia adicional más que la que salió por haber matado a los piratas. Igual saca un rebotín. Pistola. ¿Por qué dijo rifle si es una pistola? Un rifle del 2-23. O sea, uno de estos. Recortado. No se trata de una arma única en su especie hecha con amor y destre. Cinco disparos. Pesa siete. Pesa menos. Dinamitar o disparo también. Pero el daño que tiene es monstruosa. Muchísimo daño. Un 20 base es una locura. O sea, mínimo 20. Un 30. Y le ponemos un promedio de un 25. Esta arma. El 14 es la primera que toco, pero también. Esta se la voy a dar a Ian. Y este rifle se lo puedo dar a... A Ticho. Aunque la escopeta probablemente sea en el juego para hacer más daño. Sí, le voy a dar... No, ya tiene una escopeta a Ticho. Puedo dar cartucho de escopeta. Bueno, estas son las dos armas que quiero llevar ahora. Y lo más lindo es que usa estas balas. Así que voy a tener un montón de balas. Es buenísima esta arma. Muy buena. 30 de alcance. Me parece una pistola. Nada mal. Ok. Voy a dejar estar lento así. Que está tan lento. Inusual. Vamos a guardar la partida. A ver si... Cambiar de zona tal vez lo arreglí. Vamos a cambiar de zona. Vamos a guardar la partida. Sí. Debes agarrarlo. Ah, es esta zona la de esta lenta. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Vale? ¿Por qué? A ver... Ya que le he subido el trick, ¿qué vamos a ver? ¿Cuánto es? 185 bien, antes eran como 275 o algo por el estilo, bajo significativamente el costo un poquito más de esto no estaría mal 185 bien, creo que el resto de las cosas que las tiene Ian voy a usar para conseguir un arma de energía más adelante, porque esta pistola que acabo de conseguir es muy buena no voy a necesitar mejores armas por un tiempo, lo más importante es sacarme el peso extra de encima voy a darle estas balas a Brian, de hecho primero debería corroborar que puedo usar esta arma que la puedo usar, se la doy y me saco encima la, bueno 90 balas, tal vez no me las saco encima pero ya tiene balas, si esto se las puedo sacar encima esto también, esto es cosa que no vale nada y ahora cuando le hablo, o cuando lo intento trocar debería ver que arma tiene que pagar ya no, no la tenía equipada no era que tenía equipada, claro, tengo que esperar a que agarre y agarre a ver si cambie un poquito, si no se va a poner el arma cuando pelee bueno, me voy a enterar cuando peguemos a ver si se quede cerca, si se le pongo es un mejor arma dicho le puedo dar cartucho de escopeta porque no tenía tantos no puedo darle algún que otro medicamento por las dudas es importante que se mantenga con vida encontrar las caravanas, cierto no había hablado con harold, pero no hablé con el loco ok 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 alguien abrió esta puerta, no me pensé que caminaba por ahí, me da la sensación y eso hizo que al pasar por frente a la casa me tomaran como enemigo y ahora Ian está muerto que mal no quiero ver antes de hablar con la bibliotecaria antes o después antes ok lo bueno es que Ian había agarrado esta arma para pelear porque vi el... ¿cómo se llama? el display de cuando el NPC la tiene en la mano y era distinto que el de la águila del desierto a mí no sé que la puedo usar así que ahora esto lo puedo deshacer pero ahora no se va a querer todo este rifle no sé si vale la pena ahora que tengo la pistola que usan las mismas balas me parece que me conviene quedarme con la pistola vamos a dar hasta un final ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Bueno. Bueno, 82, 35, 50 al aire libre. Tengo que volver a darle las balas a este. Con algún medicamento porque, ni poquitos. No tengo que decirle eso, bueno, dándole primero el arma. Cartuchos. No, la desenfundó porque la tendría a tener cargada. Esta cola fue la voy a vender. Bueno, listo. Ahora sí. Bueno, vamos a guardar para que no pase lo mismo. Técnicamente podría ir a matar a esa gente. Si te atacan a la primera porque algo se cierra, no me acuerdo bien qué. A ver si puedo pasar un poco más lejos, eso evita la confrontación por ahora. Si. Vale con Harold, eso de la garra mortal suena algo bastante malo, puedes decirme de ello. Garra mortal, garra mortal, garra mortal. Venga, qué es lo que sabe de la garra mortal. Garra mortal asusta, asusta mucho. Parece, pero parece limpia. Quieres verla? Ya me gasté la garra mortal. Si, garra mortal, garra mortal. Vamos a ver la garra mortal. Ah, ya te llegué. 800 puntos de experiencia. Bien. Qué tan lejos estoy, subí. Me falta ver. Cáscara de huevos. Parte de una cáscara de huevos rota. Más cáscara de huevos. Parte de una cáscara de huevos rota. Más cáscara de huevos. Y acá está. Garra mortal. Estás viendo a un mutante moribundo. Pasemos a dar buena salud. Bueno. Ya lo guardé. Vamos a guardar un estil. Vamos a probar este arma. Voy a necesitar realmente toda la ayuda porque agarros mortales son muy peligrosas. Ah, mierda. Desde ahí ya me está queriendo atacar. Menos cuatro. No le voy a poder pegar ni por casualidad. Oh, oh. Espero que no le peguen a ellos. Me voy a pegar a mí porque si no... Bloquecito uno. Ah, falle los dos. Dos. Dos críticos llegaron ellos. Dos críticos llegaron a ellos. Dos críticos llegaron a ellos. Parece que era una pistola pegaba muy fuerte esta. Estaba que era una pistola pegaba muy fuerte. Estaba muy difícil con la pierna. Vamos a la bondiga. Justame. solo 20 puntos que hizo daño? wow uno sufre daño de los mordiscos tiene la piel demasiado gruesa wow cuánto crítico está tirando bien fue suficiente, 36 puntos más mil puntos por matar a solo un enemigo esto es simplemente lo que vale el agarrón mortal que dice esto? fue tan rápido, mis hermanos desaparecieron, no pude ayudar quien es? yo, yo soy, no recuerdo era el jefe de... y quizás ni a los discos el mutante de uno de los discos sangrientos de dónde viniste? nosotros estábamos buscando normales puros veníamos del noroeste quien nos envió? padre, dónde estás padre? sí, maestro el mutante respira por última vez y se desploma acelerador super mutante bueno radio radio de modelo tanto a ver si lo usan en la radio solo se oyen interferencias vamos a ver qué tiene el oroisco transmisiones mutantes mensaje enviado base aquí el equipo carroñero 2 cambio mensaje recibido recibimos antes y claro adelante cambio mensaje enviado hemos recogido dos machos dos hembras y sus provisiones de la caravana no están demasiado contaminados decirle al teniente que se los mandamos quizás sean capaces de subir el proceso nosotros esperamos aquí un par de días más bien roger algún incidente durante la adquisición? eso es roger recibido está mal traducido mensaje enviado negativo otra jugada limpio hace también comuniquen al equipo carroñero que uno que hemos visto tiene uno que hemos tenido perdón uno que hemos tenido el mismo problema que ellos uno de nuestros exploradores no regresó a su patrulla perimétrica otro de nuestros exploradores informaron de algo grande y rápido que está cerca de nuestro campamento anoche lo comprobé personalmente mañana por la mañana a las 0600 cambios lo comprobaré personalmente mañana mensaje recibido esperaremos tu informe si es posible intenta capturarlo el maestro estará muy satisfecho o sea es un informe de este super mutante que es un explorador que vino a contactar o a ver que pasaba con él en esta cueva y evidentemente se encontró con una garra mortal lo cual lo destrozó pero ahora tengo información clave de qué es lo que pasó con las caravanas son los super mutantes que las están secuestrando a ver que tiene para decirme le daremos 500 billetes que por el trabajo cuando le digas a vos lo que ocurrió exactamente con las caravanas que se desaparecía así que recoge todas las pruebas que me cuente pero realmente creo que han sido estos piñeteros a través de agua es otro copistolero de la mandada de acero Pachi cree que ha sido un agarra de la muerte o no sé qué historia pregúntale a pds y ya saben más de eso no no ha sido así fueron los mutantes lo que intentamos decir es que haces todo así que has visto un agarra mortal estuve, la vi y la maté tú lo mataste bueno yo de dónde vienen esos mutantes todavía no lo sé pero tienen una base una base bien bueno tengo que hablar con el comité ellos sabrán qué hacer ya veremos vete que tengo cosas necesitas de acuerdo el dinero es lo rápido dónde recojo mi recompensa ahora con un rocher y puedo contar más cosas de esa jugada ok hola en qué puedo ayudarte he descubierto lo que pasó en las caravanas de desaparecidas en serio dime quiénes son los treciados los mortales del agua sí esos mismos por vosotros quiero en vuestro pero el día fue un grupo de esos enormes mutantes fue la guerra mortal y cómo se comió una escaravana entera medio olvidada mutante unos enormes mutantes están destruyendo mis caravanas este es casi tan bueno como el cuento de la guerra mortal en fin comprobaste los discos y lo quité uno de los mutantes invasores oye yo sé cómo usar uno de esos vos consigues un cacharro de un explorador de hermandad hace mucho que no puedo leer estas cosas vean lo siento no te creía no tengo ojo con la buena gente en fin aquí tienes tus 500 billetes que diablo que sean 800 y gracias por la información si necesitas trabajo otra vez siempre ya sabes dónde estamos y mil puntos de experiencia más bueno eso fue una gran cantidad de experiencia muy rápido se van a poner todos los NPC en mi camino 1500 puntitos más para el siguiente nivel y un montón de dinero pero también me dieron ¿no? si podría mejorar aún más las armas pequeñas si el aire libre tampoco vendría mal en algún momento ciencia reparación me lo voy a tener voy a necesitarlo pero bueno ¿cuánto dinero tengo? 3000 tengo algunas cosas para vender esta munición no sé si vale la pena mantenerla para venderla todas junto con todas las aislas del desierto ¿qué hice? ¿vendí? creo que vendí la cosa y me olvidé vender las balas ¿o será día a día a día? ¿o será día a día? no, lo vendí Bueno, muy bien. Se tenía más barato el troque. Cuánto lo vende? Perfecto. Tiene algunos libros también. Bueno, para ir al ardor voy a necesitar tener un poco de Rad X. O Rad Waze este. Fue la Rad. No sé si me sirve de algo. Lo voy a sacar de encima. Los Lodiscos ya los usé. Así que también me lo puedo sacar de encima. Ahora me lo puedo sacar de encima. Muy bien. Voy a sacar de encima las cosas que tiene Ian también. Ah, me dio el peso. Para todos, miramos. ¿Cuánto tengo? 177. Ah, no tengo más gente de capacidad. Pensé que pesaba más. Bueno. El contador me lo voy a quedar por ahora. Porque si pretendo ir al ardor voy a necesitar tener... Saber qué tan irradiado estoy. Igual hasta no conseguir RADX creo que no me conviene. Este no tiene. Sería RADWAY nomás. De re barato los libros. Espera, qué más hay. Esto es todo lo que le di. De hecho no sé si tiene suficientes chapas para apagarme esto de... No, no las tiene. Estas son herramientas. Espera. Super estimulante, tal vez... No, no, no me interesa. Podemos buscarle algunas cosas entonces. Si tiene buen precio. Esto pesa poco. Si tiene buen precio. Esto pesa poco. Si no, nunca me van a dar los... Los valores. Están bien. Ahí. Eso es todo lo que le puedo sacar a esto. Ahora puedo conseguir cualquier cantidad de medicamentos. Eso va a ser muy útil. Acá están vacíos Esta bola no la estoy usando así que... Pues recupero y listo. Ha sido un poco herido, podría haber hecho para curarlo. Bien. ¿Qué sería lo próximo entonces? Ni sin ninguna cosa más. Bueno, había una serie de misiones relacionadas con Deckard. Debería hacer algo al respecto. Y también se puede hacer algo al respecto al prestamista. Vamos a probar a hablar con Deckard. Lo voy a guardar porque las cosas pueden salir mal. Voy a hablar de ti. Tú eres el que sacó mismo de Ciudad Artero. Kilian tiene que haberte pagado bien por ese trabajo. ¿Estás aquí por algún trabajo? Trabajar parece tonto, estará tremendo. ¿Qué va el trabajo? ¿Cuánto pagan? Es un trabajo de mierda. Tendrás que hacerlo de una forma rápida. El jefe te dará los detalles. Pero es más dinero que conseguirás trabajando durante un mes en las cabravanas. Aunque solo te lo darán si eres bueno. No nos gustan los errores. Si sabes a lo que me refiero. Parece bien. ¿Quién tengo que matar? Esto me acompaña hacia abajo. Las paredes oyen. Ahora mismo volveré contigo. Claro. Así que buscas trabajo. Tienes suerte, yo tengo uno. Pero, ¿dónde están mis modales? ¿Cómo te llamas? Soy normal. Dejémosle las formalidades. ¿Quieres que te hable del trabajo? Por eso estoy aquí. Te cuento. Fierro de mortader, como diría yo, no coopera demasiado con la resistencia. ¿El trabajo? Muy sencillo. Buscar al mercader y a su esposa y exterminarlos. ¿Cuánto por el trabajo? Precio estándar. Pagaré 500 chapos adelantados, 1.500 cuando hayas lucho de trabajo. Verás? Si lo haré. Muy bien. El mortader vive en las alturas y en la calle. En la calle de Trueno, la salida te darán policía. Acabar. Muy bien. El mercader es su mujer, viven al oeste, salen esquí en la calle de Trueno, es una avenida de Trueno, una saltura, probablemente tienen guardia, sentándolo a hacer ruido en las que vean. Pero si alguien consigue verte, asegúrate de que no hay para contarlo. Cuando hayas acabado tu cometido, vuelve una cosa más. No se te ocurra ir a la policía, aunque ese sería el peor error que podrías cometer. Porque sería el peor error que podrías cometer. Si puedes, intenta notar su abstención cuando estés trabajando porque pueden resultar muy pesados. Tenía 500 chapas. Muy bien. Bueno, sin hacer nada, conseguí 500 chapas. Ahora tengo dos opciones. Hacer el trabajo, lo cual sería algo que haría alguien malvado. O la opción número 2, ir a denunciarlos. Pero antes de denunciarlos, creo que me conviene hablar con el prestamista. Sin mal no recuerdo, este está asociado con ellos. Y si lo traiciono, ya no voy a poder hablar con él. Se guarda en otro lugar. Bien, si no es un cliente potencial, soy Lorenzo, amo Nicho, que es un servicio de crédito, soy un interés diario. Cierto. O soy de la responsabilidad, soy un ladrón. A ver. Vengo por un préstamo. Vale. Tienes uno pendiente de nosotros. Están unidad de 200 billetejes, un máximo de 1000 billetejes. Pero recuerda notar un préstamo importante hasta que nos mostres que puedes reembolsar uno menor. Perfecto. De 200, listo. Entonces ahora se lo devuelvo. Quiero otro préstamo, ahora de 400. Aquí tienes 1400, ahora de 600. Ahí está, 800. La de la deuda. 1000. Bueno, eso es lo máximo que me va a dar entonces. Si. Le pide otro préstamo. No quiere. Perfecto. Ahora este tipo es despreciable. Y la policía no va a actuar si lo mato. Tengo que quedarme con los 1000. Y hacerlo puré. Y hacerlo puré. Creo que voy a hacer eso. Creo que voy a hacer eso. Oh dios cuanto viene a temor. Pero vamos a hacerlo con estilo. Vamos a poner esta. Y voy a tener que matar a sus guardias también que van a ser más difíciles de matar. Creo que voy a hacer lo siguiente. Es un pequeño truquito del juego que está bastante bueno. Vamos a robar. Ah no. Primero tengo que activarlo. Una bomba. 10 segundos. Robamos. Y se la damos. Ah, sería bueno. Ya, porque no tengo mucho en robo. Vamos a probar hacerlo de vuelta. Porque creo que está muy divertido. No, no, no. Está saliendo. Vamos a probar una vez más. Si no sale lo hago. Igual quiero. No, no. Pero quiero mostrarlo. Seguramente puedo matarlo sin problema. Estos guardias ya. Junto al equipo que tengo. Ni más que tengo 3 compañeros que me ayudan. Pero es divertido hacer esto. Lo le pegó a su compañero. Bueno. Tengo que sacarme la bomba de encima. No puedo hacer eso. De hecho. ¿Qué pasaría si la pongo en el piso? O sea, sigo intentando. Eventualmente me va a salir. Está. Así también ponen una bomba al lado. En reacción. Sin sentido. A ver. ¿Dónde está el perro? Ah, allá de ahí. Bueno, vamos a hacerlo así. Se bancó sin morir. Pero este debería rematarlo. Si. Wow. Está muerto. Está muerto. Ahí está muerto. Con dos tiros. Crítico. Con 58 daños. Wow. Y muerto. Con dos tiros. Qué locura. 325. El guardia. Miró todo. No le importó. Deberías mantenerse usado. Ok. Oye. Gracias por hacer no hace el trabajo. ¿Eh? Si. Ahora si lo voy a denunciar. A. A Becker. El encargo. El interim me hago con este gran botín. Ok. Las mil chapas de arriba. Más. El botín de ellos. Y ahora puedo. Robar la bóveda. Del banco. No. Del prestamista más bien. Ya está todo vacío esto. Bueno. Vamos a hacer así la verdad. A ver el número uno. Bueno. No. Nada. Sigamos con este. El uno lo voy a mantener por las dudas. Esta tiene que estar cerrada. Eh. Vamos a usar las manzudas. Siempre hay que guardar antes de hacer esto. Porque se pueden romper. Y se estropea la cerradura y ya no se puede abrir. park. Suggestion настas son granadas de plasma. Ganadas de plasma. Se de abajo. herramientas. Lagas. Teroides. Esto es combustible para el lanzallao. Eso es un montón de dinero. Bueno, ahora sí que puedo comprar lo que se me cante. Vamos a denunciar a DEC. Tengo que hacer un crimen. Dekker intentó contratarme para matar a un mercadería sin buscarlo. ¿Estás bromeando? Bueno, te preguntaré personalmente si lo hizo. Excelente. Ya me había enterado de este plan por otras fuentes, pero en la confirmación final necesitaba para tomar medidas contra él. Pero va a resultar difícil. Puedo pagarte 1.300. Vale, 300 ahora y el resto con un trabajo que te he hecho. ¿Qué opinas? ¿Será un placer? Sí, pero un placer. Fantástico, es de la primera parte del pago. Tiene 300. Puedes irte y en cuanto esté preparado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!